La Cruz Roja, el próximo 24 de junio será el Día del Socorrista. Y la Cruz Roja hizo una demostración de lo que hacen sus voluntarios, cómo trabajan, cómo es la dinámica a la que se enfrentan diario. Y mi compañera Rocío, Rocío Carvente, está allá con ellos. Así que, querida Rocío, voy contigo. Vaya labor importantísima que realizan justo los socorristas. ¿Cómo te va? Buena tarde. El IZUT, muy buenas tardes. Te saludo desde Inmediaciones del Boulevard 5 de Mayo, muy cerca de la Cruz Roja Mexicana. Y es que, bueno, pues te platico que en el marco del Día del Socorrista, la institución realizó una demostración de las diferentes áreas, así como de sus capacitaciones. Esto fue lo que nos platicaron algunos voluntarios. La Cruz Roja, ciudad de Puebla, es de suma importancia para la sociedad. La ciudad voluntarios sin recibir pago alguno integran este equipo que ha brindado ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, como la explosión en Xochiméhuacán, la de la Diagonal y un sinfín de accidentes vehiculares. En los últimos cinco años hemos atendido más de 77 mil servicios, con un costo de dinero muy superior a los 10 millones de pesos, muy superior. Entonces, que la ciudadanía también sepa que Cruz Roja, esta inversión que hace es en favor de ellos, que esta inversión que hace y esta preparación de gente es en favor de la sociedad. Porque, como les decía hace rato, no sabemos en qué momento puede ser necesitado cada uno de los grupos especiales. Efraín y su perrito Max son voluntarios desde hace cinco años en la Cruz Roja, pero llevan toda una vida dedicada a entrenarse para localizar a personas en desastres. Sí, claro, la más reciente fue la explosión en donde cayó una estructura de un edificio, aquí en la 2 Poniente y Diagonal, donde desafortunadamente hubo tres fallecidos. Entró mi perro, Max, y localizó, fue como se empezaron a hacer el rescate de las personas. La unidad de rescate acuático también juega un papel fundamental, pues en la mayoría de los casos se extraen cuerpos de personas fallecidas por ahogamiento, siempre con respeto y humanidad. Fue un rescate en Atlixco, fue una noche donde habían dado por desaparecido un niño. Decían que se lo habían robado, pero la realidad es que el niño se había ahogado en un jauey y pues era un niñito de tres años. Lo encontramos después de una hora de búsqueda en la oscuridad y con el agua fría. Es una persona que lo están esperando sus familiares, lo tratamos con mucho cuidado, con mucho respeto, lo tomamos como si tuviera, en mi caso, como si tuviera toda ella vida. Pues obviamente darle la dignidad y aminorar el peso, pues obviamente el dolor, aminorar el dolor de la familia y pues esa como tal es una de las funciones principales de la Cruz Roja, o sea, ayudar de manera humanitaria. A nivel estatal son poco más de 400 voluntarios que forman parte de la Cruz Roja. Usted puede contribuir haciendo uso de los servicios en el hospital, que cuenta con diversos especialistas, y también siendo empáticos cuando una unidad circule con sirena encendida. Muchos vehículos que de manera intencional no se quitan del camino para permitir el acceso o la vía rápida a los vehículos de emergencia. Y cuando llegamos a la escena, pues es cuando ya nos ven como una mano amiga. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carbente, Noti 13. Pues ahí lo tiene Celisut. El testimonio de los voluntarios da cuenta de cuántas veces han participado en múltiples emergencias, como la explosión en el Centro Histórico, asimismo también la de San Pablo Xochiméhuacán, y bueno, el más reciente en el accidente tan lamentable de la 11 Sur y Avenida Las Torres durante el fin de semana. Pues no nos queda más que como sociedad contribuir a que esta institución pues siga funcionando, siga brindando esta ayuda humanitaria. La información al momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rocío. Buena tarde. Sí, sin duda. Mire, es una gran labor los que hacen los integrantes, los socorristas, los voluntarios de la Cruz Roja. Así que cuando pueda ayudarlos, ayúdelos, porque ellos ayudan y mire de qué manera. Y sí, esto que decían, luego va la ambulancia con la sirena, la torreta encendida y no se quitan cuando hay alguien que está esperando que lleguen y rápido y pronto. Y no falta la gandalla que ya pasó la ambulancia y que cree, se pega atrás, ¿no? Le digo, de que los hay, los hay.